Hola amigos esto es Clara Aventure y para los que no me conocéis yo soy Marcos Matallana. Hoy venimos a hacer una review de un modelo bastante especial y muy pero que muy esperado. Bueno el modelo en concreto trae unos puntos muy fuertes por un precio bastante asequible y lo veremos aquí sobre el escritorio y luego veremos su eficacia sobre el terreno. El modelo es una Apsima y como ya sabréis el modelo que es bueno y si no lo sabéis ahora lo veréis así que dentro vídeo. Bueno pues sí señores aquí tenemos el Apsima Sherpa CR 3.4 estaba deseando de tenerlo y espero que vosotros de verlo. Este modelo es cedido por nuestro amigo Ferrer 4x4 y ya se puede adquirir por un precio de 425 euros. Bueno deciros de que la verdad la publicidad que nos ha llegado ha sido muy buena, los vídeos que han hecho han sido muy buenos y se ve con una eficacia y con un tipo de componentes que la verdad tiene las expectativas muy altas. En este vídeo veremos si resulta tan bueno como decían y se verá la realidad del coche. Decido de que en lo que es la carrocería no le falta ningún tipo de detalle, tenemos pilotos delanteros, tenemos unas luces que van encima de los pasos de rueda, tenemos luces en lo que es el parachoque delantero, estas luces de aquí que son de color azul, las del parachoque son los intermitentes, la barra de led, la vaca y bueno lo que es el lateral del coche nos encontramos con el retrovisor, las bisagras de las puertas, los tiradores de la puerta, la escalera para subir a la vaca. En la parte posterior nos encontramos con los pilotos traseros, nos encontramos con las luces que son los intermitentes en la parte del parachoque, nos encontramos con el extintor, el gato, nos encontramos con los bidones de gasolina y bueno en el otro lateral nos encontramos con la escalera para subir en la vaca y el snorkel, además de los tiradores, bisagras y demás. Decido de que no le falta ningún tipo de detalle, pero bueno vamos a ver qué nos trae dentro de la carrocería y después veremos el resultado sobre el terreno. Bueno pues vamos a levantar la carrocería y vamos a ver qué es lo que nos encontramos debajo. La carrocería va pegada delante con unos imanes. Lleva un sistema de bisagras que hace que la carrocería no abra del todo y así no la arrastramos con el suelo. Aquí llevamos todos los conectores de luces, aquí tenemos el soporte de batería ya con la batería puesta porque viene calentito, recién probado. Bueno, aquí nos encontramos con la trani, que dice que viene con todas las coronas reforzadas. Nos encontramos con el servo de velocidad, aquí tenemos la caja del receptor, aquí tenemos un motor que es 550-21T y aquí tenemos el servo de bloqueo de diferencial delantero y de bloqueo de diferencial trasero. Luego tenemos aquí lo que sería el variador que es un 1060 pero no es de Hobbywing sino es de Apsima. Y bueno, en la vista lateral pues nos encontramos con una llanta Bedduck con núcleo de plástico y la arandela sí que es metálica tanto por la parte interior como por la parte exterior. Una de las cosas que no me ha gustado de este coche es el neumático y la llanta. ¿Por qué? Pues si os fijáis esta llanta tiene un diámetro aquí y otro diámetro por aquí. Lo que quiere decir que el perfil del neumático por aquí es más ancho que por aquí. Luego las desmontaré y lo veremos bien. Así podréis compararlas. La carrocería abierta al centro de gravedad queda muy pero que muy bajo. Aquí tenemos los pasos de rueda y todo está por debajo de los pasos de rueda. Tanto el motor como la transmisión, como las cajas del receptor, los servos de velocidad, la batería, o sea, queda todo muy bien equilibrado. Veremos a ver si esto luego a la hora de la verdad es eficaz o no, porque la distribución del peso parece estar muy bien. Esta es la parte inferior del coche y aquí nos encontramos con los links que son metálicos pero son de aluminio. Aquí tenemos las cardanes también telescópicas y de aluminio y luego tenemos un chasis que es de aluminio mecanizado. La verdad que el chasis es una pasada. Luego nos encontramos con una panja trasera, como podéis ver aquí. Nos encontramos con los ejes pórticos, como se puede ver aquí. Tenemos el otro, aquí el otro y aquí el otro. Está lleno de polvo porque viene calentito, como ya he dicho, del circuito. Luego aquí tenemos lo que sería el bloqueo diferencial trasero. Por aquí está el bloqueo diferencial delantero, no sé si lo veis aquí. Luego nos encontramos con un brazo de dirección que es de aluminio y nos encontramos con un brazo hidráulico para el servo, para la barra de dirección. Como podéis ver, es un brazo hidráulico que va al servo de 9 kilos. Ahora quiero hablar de lo que es la suspensión. La suspensión es una cosa nueva, un concepto nuevo. Como podéis ver, lleva aquí el calcetín y el vástago que baja hacia abajo. Lo que es el muelle va dentro de la botella y el líquido va dentro de la botella. Son unos muelles que la verdad que van muy, pero que muy bien. Me han gustado mucho. Le da un realismo al coche muy bueno. Bueno, como podéis ver, el sistema de iluminación, la verdad que es una pasada. Tenemos la barra superior, las luces azules estas que os decía, piloto y los que van encima del guardabarro. Otra de las cosas que trae es que, cuando giramos, enciende el intermitente hacia donde la dirección que vamos. Bueno, en la parte trasera tenemos las luces de posición y luego tenemos el tema de los warning que lo que hace es que te indica de que tiene la doble velocidad puesta. Bueno, pues aquí tenemos la emisora, que es una emisora de 6 canales. Es de bastante plástico. La verdad que lo que es el tema del gatillo y de la rueda, los muelles suenan demasiado ñiguiñogis. Es una emisora de 6 canales, ¿vale? Aquí tenemos el botón de encendido. Aquí tenemos el quinto y el sexto canal, que es lo que haríamos diferencial delantero y trasero. Aquí tenemos el tercer canal, que esto es para la velocidad. Aquí tenemos el cuarto canal, que es para la encendida de luces y apagada de luces. Además de esto, nos encontramos con una tapa aquí, que nos deja ajustar varios trimajes, pero son analógicos, como podéis ver aquí. Y nada, poquito más deciros de la emisora. Llevo aquí un puerto micro USB para poder ponerle batería, si la queremos llevar con batería. En este caso nos viene con pilas. Pues nada, vamos a ver el coche sobre el terreno ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Como ya he dicho, la eficacia se verá con otro tipo de rueda. Esta rueda no funciona para crowdlear. Para hacer ruta, creo que es un coche espectacular. Bueno, pues ahora después de verlo todo ya sobre el escritorio, sobre el circuito y haber dicho los puntos fuertes y flacos del Sherpa, como ya sabéis, pediros que os suscribáis al canal, deis un like y nos veremos en el siguiente video. Y ahora, como siempre, os dejo con las tomas falsas. Más de esto, dar un saludo a Marcos Gómez, dar un saludo a Eric, dar un saludo a Jordi y bueno, seguiremos haciendo videos para vosotros. Muchísimas gracias. Ahora que a veces está callado y a veces no, Melvin, Melvin, adiós guapo, adiós.